Nos encontramos con Rubén Pérez, director general de la Vuelta Segurista a Cataluña. Rubén, buenos días. Hola, buenos días. Estamos a cinco días de la 103 edición. ¿Cómo se presenta este año? Bien, se presenta bien, ya con todo casi a punto. Esta semana quedan a cerrar algunos flecos, pero en general todo se presenta bien y con muchas ganas de que empiece propiamente la carrera. Cada año nos sorprendéis con muchas novedades. A grandes rasgos, ¿cuáles serían las de este año brevemente? Bien, este año volvemos a probar, como hicimos el año pasado, tres etapas de montaña, que la cosa funcionó muy bien. Tenemos poblaciones que son novedad en la Vuelta, que nunca habían participado de la Vuelta. Y en general tenemos un recorrido, yo creo, muy equilibrado, que servirá para todos, para escaladores, rodadores, y que esperemos que sea una Vuelta que atraiga al espectador, al lector, al público en general. Un poquito como el año pasado, ¿no? Un poquito marcada por la dureza y con una etapa, la de Verga, que será espectacular, la comarca del Vargava, ¿no? Sí, la etapa del sábado creemos que será espectacular, como toda la Vuelta, como he dicho, pero sí es verdad que la etapa del sábado ha despertado mucha expectativa, mucho interés, y creemos que será una gran etapa y que además coincide en sábado, con lo que pensamos que vendrá mucho público y animamos a que vengan. Una vez más, tendremos unos corredores muy buenos. ¿Quién destacaríamos? ¿Tenemos a Tadej Pogacar? Sí, yo creo que el número uno está de Tadej Pogacar, pero hay otros muchos que vendrán a no ponérselo fácil. Gerard Thomas, Egan Bernal, Miquel Landa, estará como no Marc Suley, Sepp Kuss, una persona que conoce muy bien el Vergadá, que creemos que luchará mucho por la Vuelta, y otros muchos que estamos pendientes de tener la inscripción oficial, porque hasta 24 horas antes de que empiece la carrera no tenemos definidos los corredores que participan. ¿Y la traca final en Barcelona, como es habitual? Sí, la final de Barcelona con las seis ascensiones al Castillo es una etapa que parece a simple vista, bueno, es la última etapa, pero es una etapa muy nerviosa y la verdad es que también es muy dura. Ya se vio el año pasado que hubo un gran espectáculo hasta el último día y no había nada decidido hasta casi la última vuelta del circuito. Sí, esa es la gracia, ¿no? El organizador lo que espera es esto, que la carrera esté abierta hasta el último momento, y eso esperamos también este año. Pues esperamos que el espectáculo sea igual, similar o incluso mejor que el de otras ediciones y vaya todo muy bien. Pues muchísimas gracias. Gracias. Gracias.